hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a realizar un choker con este hilo plateado es un hilo fino más o menos de 0.5 milímetros para este choker inicialmente vamos a usar dos hilos de 34 centímetros y usaremos dos hilos más de 60 centímetros para iniciar tomamos nuestro dije y insertamos esto este hilo en el huequito de esta manera vamos a insertarlo hasta que quede así de esta manera vamos a insertar del otro lado el siguiente hilo de 35 centímetros listo una vez que tenemos ya los dos hilos los dos hilos vamos a trabajar de la siguiente manera vamos a tomar de esta forma vamos a colocar una cintita y vamos a empezar a trabajar de este lado con uno de los hilos de 60 centímetros vamos a empezar a trabajar vamos a hacerlo hasta la mitad así y vamos a hacer este nudo lo hacemos hasta la mitad lo colocamos por debajo y lo insertamos así de esta forma bien apretadito seguidamente vamos a tomar el hilo que está de este lado y vamos a realizar el mismo nudo lo vamos a colocar por debajo lo vamos a colocar por debajo y vamos a meterlo así de esta manera luego vamos a continuar con el siguiente hilo con el que está al lado vamos a colocarlo por debajo de nuestro hilo vamos a colocarlo por debajo del nudo vamos por debajo y vamos a pasarlo por acá y apretamos luego seguimos con el siguiente hilo lo pasamos por debajo y por acá por dentro de este de esta manera voy a seguir repitiendo lo mismo lo coloco por debajo lo inserto por acá y a la mitad y lo coloco en el siguiente voy a hacer este mismo procedimiento con un hilo y con el otro vamos a repetir primero un hilo y luego otro hilo vamos a repetir lo mismo hasta llegar al final ya les muestro les voy a mostrar como se ve el tejido así se va viendo y ya les muestro como queda ya casi ya termino ya casi me quedo sin hilo hasta acá quiero dejar mi mi tejido lo dejé hasta tener tener 6 centímetros yo voy a terminarlo con un nudo para que no se me vaya a deshacer porque este hilo que estoy usando es satinado si usaran hilo chino el hilo chino solamente tienen que quemarlo lo quema y listo no se les va a deshacer su nudo sin embargo este tipo de hilo no lo puedo quemar como tal porque es como plástico es satinado no 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 se va a quemar no se va a quedar allí lo que se puede es dañar todo el tejido si se fijan miren como como queda de lindo el tejido quiero que lo puedan ver miren es un hilo que se va torciendo es muy lindo en este hilo plateado queda súper hermoso va a quedar un collar súper súper lindo ustedes lo pueden realizar con un hilo chino o un hilo o un hilo encerado o el hilo que deseen en hilo plateado queda súper elegante y súper lindo una vez que cortamos que ya tenemos cortado le voy a colocar este liquecito aquí colgado para que le dé un toque diferente voy a tomar unas piezas abro mi anillito y lo ingreso acá esto es opcional yo porque quiero que se vea diferente pero este el lique es opcional pueden colocarle otro tipo de detalle miren así se ve así se va viendo ven que el lique le da un toquecito diferente es opcional como les indico ahora voy a ingresar mi terminal para ingresarle mi tranquita este tiene un hoyuelito por acá voy a ingresar el hilo por allí lo realizamos lo realizamos el hilo por aquí lo realizamos un nudito y lo apretamos cortamos el sobrante y presionamos nuestro termina de esta manera luego vamos a ingresar a colocar la tranquita acá como tiene acá un arito un anillito con ese anillo vamos a insertarlo lo colocamos acá y lo apretamos listo así queda miren este se va a salir porque este iría del otro lado entonces de este lado vamos a hacer lo mismo que de este lado pero solo los nuditos y vamos a insertar nuestro terminal de este lado no vamos a colocar dije solo no vamos a colocar un solo dije ya les muestro como queda